Los niños son los magos para las preguntas creativas, chistosas, filosóficas que a todos los adultos nos pone a pensar. Los que tienen niños cerca y han escuchado sus conversaciones o sus reflexiones acerca de la vida, la muerte, el universo, tendrán una hermosa obra literaria, sobre todo llena de muchísima sabiduría y de imaginación. Una pregunta incómoda de un niño puede convertirse en la oportunidad del título de un cuento, de una poesía, un dibujo o una canción, o tal vez en un diccionario de palabras inspiradoras. Tú como maestro creativo encontrarás muchas actividades que puedes hacer con estas preguntas. No respondas como un adulto, responde con la imaginación de un niño. Igualmente puedes sacar el espacio para una creativa conversación y dar la respuesta más cercana que genere nuevos aprendizajes. Pero como lo nuestro es lo creativo, ahí te dejo estas 50 preguntas incómodas para que pongas a volar tu imaginación como la de tu nivel interior. Tengo la certeza que generará momentos muy interesantes, muy creativos en el aula de clase y en tu vida cotidiana. Ahí te las dejo. Disfrútalas. Porque la luna no se cae. Piénsalo tú también. Bastante curioso esto. ¿Por qué inventaron malas palabras si no puedo pronunciarlas? ¿Es por educación? Tal vez. ¿Qué hice para que me piquen los mosquitos? Uy, a mí siempre me pican. ¿Por qué se nos arruga los dedos cuando salimos del agua? Mucho frío. Mucho frío. ¿Será? ¿Por qué los gatos siempre caen de pie? A esa respuesta sí la tengo. Tienen 7 vidas. ¿Por qué cerramos los ojos cuando estornudamos? No lo sé, quizá nos estamos acordando de algo. ¿Será? ¿Una abeja reina tiene corona? ¿Has enreinado de abejas? Quizás. ¿Le crecerán los dientes de leche a mi abuela como a mí? Quizá no de leche de ternura, sí. ¡Ay, qué lindo! ¿Por qué se enciende el cielo con los rayos? Para iluminar el día y la noche. ¿Los peces tienen sed? Y por eso navegan en el río. ¿O qué es tomar a un pez cuando tiene sed? Porque tenemos cosquillas. Si tú mismo te haces cosquillas, te dan cosquillas. No, no soy muy gracioso que digamos. Mamá, me duele la barriga. Estoy embarazado. Embarazado no, pero has comido muchísimos dulces seguramente. Un niño mirando el álbum familiar pregunta ¿Por qué antes el mundo era en blanco y negro? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¿Los monstruos existen? No creo. ¿Por qué las flores son de colores? Y de colores bien hermosos, sobre todo en la primavera. ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios? Muy raro, y no había contaminación. ¿Por qué salen lágrimas cuando lloramos? No lo sé. Si el sol está ardiendo, ¿por qué no hay humo? El espacio. ¿Cómo se hacen los bebés? Pregunta bien complicada. ¿Tú lo sabes? Sí. ¿De dónde se enchufa el sol? Es automático seguramente. ¿Por qué los peces duermen con los ojos abiertos? ¿Será que sueñan despiertos? ¿Para dónde se va mi perrito cuando se muera? Para el cielo. ¡Ah! ¿Por qué no se caen las estrellas? ¿Será que las están sosteniendo arriba? ¿Por qué los insectos se peinan las antenas? Deben ser bastante vanidosos. Como yo. ¿Por qué las hormigas caminan en fila? Muy organizadas. ¡Ay, qué lindas! ¿Por qué los animales no hablan como los humanos? Ellos sí hablan. No le entendemos. ¿Dios a quién se parece? A cada uno de nosotros. ¿De dónde salen las estrellas? De la nada. Como todo. ¿Para dónde se van las personas que mueren? ¿Será que están en una estrella o en el cielo? ¿Por qué se nos pone la piel de gallina? ¿Por el frío, por miedo? Sí. ¿Cuánta sal hay en el mar? Muchísima, muchísima. Infinita. ¿De dónde cae la nieve? Del cielo, de las nubes. Para ser muchos muñecos de nieve. ¿Por qué debo comer verduras? Para ser grande y fuerte como yo. ¿Cómo vuelan los pájaros? Muy rápidamente para que no se caigan. ¿Cómo se hacen los barcos para flotar? ¿Cómo hacen los barcos para flotar? Mucho cuidado. ¿De dónde salen los colores del arco iris? De mis lápices de colores. ¿De dónde sale el agua del mar? Pregunta inexplicable. Aún no lo sé. ¿Por qué no ruge las tripas cuando tenemos hambre? Ay, para decir que es hora de comer. ¿Para dónde se va el agua de los ríos? Desemboca en los océanos y mares seguramente. Ahí tenemos la respuesta. ¿Cómo respiran los peces? Muy lentamente. ¿Por qué la luna tiene tantas formas? Tantas formas para verla y enamorarnos. ¿Puede una abeja picar a la otra? Si le cae mal, le pica. Ay, no. ¿Cómo se hace la electricidad? Con mucho cuidado. Sí. Sí. ¿Por qué el cielo es azul? No, a veces es blanco, lo pintan las nubes. ¿Por qué hay tantas guerras? La indiferencia y la ambición de los hombres. ¿Cómo se enamora la gente? Como yo me enamoro de ti, mirándote. Ay. ¿Por qué los mayores siempre mandan? Ay, no sé. ¿Por qué la sangre es roja y no azul? Yo soy de sangre azul. ¿Y tú? Un plebeyo. ¿De dónde vienen los sueños? Del más allá para el más acá. Soñate espiertos. ¿Cuánto me tarda en dar la vuelta al mundo a pie? Yo no la he podido dar ni siquiera en carro. ¿Me puedo parar sobre las nubes? Prueba y me cuentas. ¿Existen los extraterrestres? No he visto ninguno. ¿De dónde viene el viento? No lo sé, y como el viento suspiro. Suscríbete a este canal y dale a la campanita para las notificaciones. Si llegaste hasta acá, dale dedito arriba. En mi cabeza, un sombrero. Conecta con tu creatividad y sé tú mismo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!